Bienvenidos al mejor centro nocturno de América, Tulipanes, que esta noche se viste de fiesta y se complace en presentar para ustedes una estupenda variedad, una superproducción traída directamente de la Verda de las Antillas, la Habana Cuba, una estupenda revista musical y encabezando este estupendo elenco de artistas, la primera dama del espectáculo, la señora Mirta Medina y su constelación de estrella, Fiesta Cubana Show para todos ustedes, un fuerte aplauso para recibirlos a ellos una estupenda variedad con excelentes artistas y excelentes músicos, vamos a ir, Fiesta Cubana Show Fiesta Cubana Show para todos ustedes, un fuerte aplauso para ustedes, un fuerte aplauso para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!